Los trabajos de esta tarea especial del ejército en la Guajira se ha focalizado en custodiar la frontera. Los cruces ilegales siguen siendo utilizados para el transporte de combustible y la presencia de organizaciones criminales. Especialmente de Venezuela a Colombia lo que es el combustible y lo que es el ganado. En este momento el ELN hace un trabajo económico sobre ese sector. Una situación más compleja enfrenta la primera división en el departamento de Bolívar, donde los operativos desarrollados por los uniformados han permitido desestabilizar a estos grupos armados. Ya tenemos un número de hombres desmovilizados del ELN, tenemos otro número capturado del Clan del Golfo. Hemos venido ubicándonos en los diferentes cascos urbanos, dos estructuras que se disputan el control del narcotráfico, el control de la minería ilegal. En el Atlántico realizan un trabajo articulado con la policía y el CTI, además de obras humanitarias.